¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que tienes razón? Tú no eres un asesino. Obviamente no. Lo que digo es que tiene todo como para pensar que sí. Mi hermano fue asesinado. No lo sabía. Es que no hablo de eso. Es algo que me duele mucho. Vicky, por favor, necesito que te vayas. ¿Por qué será que siento todo lo contrario? Que siento que necesitas que me quede. Y que con la mirada me estás rogando que me meta allá adentro contigo. Porque soy un hombre. Y tú eres una mujer hermosa. Pero te mereces estar con alguien por amor. Yo te amo. Está bien. Todavía no estás listo para aceptar que tú también. Lo entiendo. Lo mío fue arrollador. Apasionado. Una flecha directa al corazón. Y quizás a ti te lleve más tiempo. Me voy. Pero antes... No, Vicky. No. Aunque me muera, no. Yo me muero por ti. ¿Para qué morirnos los dos y... si podemos vivir esto que sentimos? Gracias por lo que hiciste por mí. No me gusta que maltraten a las mujeres. Los hombres así en realidad son unos cobardes. Bueno, pero ese no es tu caso, ¿eh? La verdad, tú fuiste muy valiente. A este lugar viene gente bien peligrosa. ¿Sí? Yo no sé qué hago aquí entonces, porque yo de peligroso no tengo nada. Nada más vine a tomar un trago para relajarme. ¿Para olvidar algún amor? Sí, el amor de una mujer, pero no es el que tú crees. Un amor imposible, ¿no? Sí, algo así. Pero no quiero hablar de eso. ¿Y de qué quieres hablar entonces? ¿Y quién te dijo que quiero hablar? Bueno, veo que no estás de muy buen amor, así que mejor me voy. No, no, no. No tienes que irte. Prefiero que te quedes y tomar un trago o mirarte. Eres muy linda. Por haberte conocido. Por haberte conocido. Yo soy Cristian Santana. ¿Tú cómo te llamas? Nina. Yo soy Nina. Hola, ¿puedo pasar? Claro. Llamé a tu casa y tu mamá me dijo que estabas aquí. Y bueno, pensé que sería una buena idea que saliéramos a pasear. Podríamos ir al cine, al teatro. A ti te gustaba mucho. ¿Y esas flores? ¿Son para mí? Digo, porque si son para mí, debo ponerlas en agua para que no se marchiten. Sí, son para ti. ¿Para quién más? Vicky. ¿Interrumpo algo? No, nada. ¿Quién es? Yo. ¿Podemos hablar a solas, Martín? En ese momento estábamos enemistados. Discutíamos todo el tiempo. La noche que murió, peleamos. Y sí. Fui la última persona que lo vio con vida. El caso es que tenía deudas de juego. Y me cansé. Me cansé de siempre estarlo salvando, pero no lo maté. Claro que no. Tú eres incapaz de matar a alguien. Martín no puede creer eso. Sí, sí, sí. Pero la duda ya está sembrada. Y Verónica y mi hermano son los únicos que lo pueden aclarar. Tengo poco para defenderme. ¿Cómo que tienes poco? Tú lo criaste. Le diste todo tu amor. Eso es lo único que importa. Me clavaron un puñal por la espalda. El pasado se me vino encima. ¿Y sabes qué es lo peor? Martín tiene la excusa perfecta para terminar de separarse de mí. ¿Hablaste con mi papá? No, pero no vine por Lorenzo. Vine por Vicky. Martín, dime la verdad. ¿A ti te interesa Vicky? Claro, ella es mi paciente. No, no. Sabes de lo que te estoy hablando. Te pregunto si te interesa como mujer. Porque si te importa yo me alejo. Pero si no, dímelo. La quiero para mí. Dime, ¿sí o no? Dime. Dime. Gracias por ver el video.